Hola, ¿cómo están? Miren, vengo a transmitirles mi experiencia. Soy coleccionista de bicicletas vagabundo. Y voy a decirles cómo conocer una bicicleta vagabundo con las que no lo son. Miren, la bicicleta en sí, pues es el aspecto general que siempre conocemos. Y lo de siempre, la llanta de atrás es 20 y la de adelante es 16 en su ring. Bueno, una de las características es que el tubo de soporte del chasis es plano por delante y por detrás y redondeado arriba y abajo. Otro es que la llanta trasera entra de atrás hacia adelante en este pequeño hueco que parece herradura. Otra sería que este soporte del asiento siempre va adelante del tubo, nunca atrás. Atrás solamente lo trae la mini vagabundo que hablaremos después, más adelante. Y este soporte del tubo del asiento de adelante que no va completo, es una pequeña solera que va atrás. Esas son las características generales. Esta es una foto desde arriba, redondo, redondeado por arriba, plano por los lados. Uno de lado, plano de los lados, redondo de arriba. La llanta de atrás entra de atrás hacia adelante en esta que parece herradura. Este soporte del asiento siempre va adelante, nunca atrás. Y este soporte que nos referimos es una pequeña solera y nunca va completa. Este es un chasis de una vagabundo. Aquí se ve cómo debe entrar la llanta de atrás hacia adelante, soporte adelante, solera atrás del asiento, no completa, y el soporte plano y redondeado de los lados. Esta es una mini vagabundo. Esta sí lleva completo este tipo de soporte. y el asiento en su parte de atrás, lo lleva en la parte de atrás para soportar el asiento, atrás de la barra. Esas son las diferencias con la vagabundo grande y desde luego el tamaño. Esta es una pinto. Como podemos ver, aquí la llanta entraría de delante hacia atrás. Aunque tiene algunas características de la vagabundo original, es diferente. Esta no es una vagabundo. Aquí ya está restaurada. Vemos el mismo aspecto. Aquí la llanta entraría de adelante hacia atrás. No de atrás hacia adelante como debe ser. Y este soporte está completo, lo cual no hace que sea una vagabundo. Aunque se ve muy bonita la bicicleta y parece, no es vagabundo. Este es un chasis también de una bicicleta que no es vagabundo. Tenemos este soporte que está completo y no como lo debe llevar la vagabundo. Aquí ya está restaurada. Pareciera una vagabundo, pero no lo es. Con esta diferencia y algunas características que al parecer es, pero tampoco es vagabundo. Este es una lobo. Tiene este soporte redondo. Que desde luego hace que no sea una vagabundo. Aunque tenga algunas características de la bicicleta, no es una vagabundo. Esta también tiene este soporte redondo, este tubular redondo. Y aunque tiene algunas características, también no es vagabundo. Esta también tiene el tubular redondo, características unas y otras que no lo son. Lo que hacen que no sea una bicicleta vagabundo original. Esta desde luego tampoco es vagabundo. Es una mototrial que no hace que sea vagabundo. Esta es una chaparral que tampoco es vagabundo. Y esta Winsor, sí es una vagabundo original. Esta la compré porque la Winsor, al parecer, quiso renovar otra vez la marca. Y sacó esta bicicleta más o menos en 2001 o 2002. Pero es una bicicleta que no tiene buen soporte. Y la verdad es que no vale la pena. Yo creo que por eso no triunfaron como antes. No hay como la vagabundo que todos conocemos y que es la que debe uno adquirir. Así debe quedar una vagabundo. Es bueno que si va uno a adquirirla, puede ir uno a los tianguis de chácharas o algunos vendedores de fierro viejo que la pueden tener con las características que ya platicamos. Y todo lo demás se puede conseguir. Se pueden conseguir los manubros, los resortes, las alplicaderas, las llantas, los rines, las calcomonías, los asientos. Todo se puede conseguir. Este tapón, este sí es difícil de conseguir. A lo mejor hasta más que el chasis. El tapón debe ser de esta forma, cromado. Y en la parte de arriba, de plástico, con la leyenda Winsor. Eso ya depende de la restauración que se quiera hacer. Si se quiere hacer muy buena, pues hay que conseguir el tapón. Y si no se le puede poner algún otro tapón, es fácil de conseguir con alguna otra característica. Y esas son las características de la bicicleta. Ojalá y le sirvan. No se desanimen. Todavía hay buenos chasis. Entre más completo se consiga, pues menos costoso va a ser. No son caros. Ya mucha gente no las conoce. A quien nos gusta, pues las buscamos, las renovamos. Y ojalá y pronto tengan su bicicleta y la disfruten. Pues es todo de mi parte. Muchas gracias. Y ojalá y les haya servido estos consejos. Hasta luego.